Bienvenidos a Electronics Automotriz desde cero. En este vídeo veremos cómo conectar una barra LED. Esta barra puede ser de cualquier tamaño, de una función o funciones múltiples. Tiene dos cables, uno rojo que va conectado a corriente y uno negro que va conectado a tierra. Vamos a necesitar también un relevador universal de cinco puntas. A este relevador vamos a marcarle los números que tiene por la parte de abajo de las cuatro puntas exteriores en cada cara del lado en el que esté la punta. Por ejemplo, este de aquí tiene el 87, en esta cara le vamos a poner el 87, el de abajo es el 30, acá le ponemos el 30, 86 y 85. ¿Esto por qué lo vamos a hacer así? Porque vamos a utilizar también un portarrelevador y al instalar ese portarrelevador se tapan los números de abajo. Ya conectado, no se ven los números de abajo, pero ya sabemos cuál terminal es cuál, una vez que identificamos así el relevador. Utilizaremos en nuestro circuito un fusible de 15 amperes y un portafusibles para instalar este fusible. Lo vamos a instalar de esta manera y ya está listo. Necesitaremos también un interruptor de un paso, que es el de encendido y apagado. Nada más esta función tiene. Entonces si tienes una barra LED de una función, aquí apagas, aquí enciendes. Si tienes una barra LED de múltiples funciones, al apagar y al encender varias veces, vas a activar un tipo de luz. Luz fija, luz de estrobo, blanca y luz fija y luz de estrobo de otro color. Puede ser naranjada, roja o qué sé yo. Y por último necesitaremos cable, calibre 14, de color rojo para los positivos y de color negro para los negativos. Este es el diagrama del circuito que vamos a realizar. Está la barra LED con su positivo y negativo. Este es el elevador de cuatro puntas. Este es el interruptor. El fusible. Y la batería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar la terminal 86 y 30 empalmadas. Y el empalme de estas dos se va a conectar al portafusibles que llevará el fusible de 15 amperes. Y este extremo del portafusible se conectará al positivo de batería. Acá por el 85 vamos a conectar una terminal del interruptor de un paso. Y por la otra terminal vamos a conectar a tierra. Por aquí ingresa la corriente. Y sale por el 87. El terminal 87 del elevador se va a conectar al positivo de la barra LED. Y el negativo de la barra LED se va a conectar a tierra. Ya sea de el negativo de batería o de un tornillo de chasis. Bueno, entonces vamos a comenzar con el ensamblado de nuestro circuito. Vamos a instalar el elevador en el portarelevador. De esta manera. Ahí está. Entonces quedamos que vamos a empalmar la terminal 86. Que es este de aquí. Este cable azul. Con la terminal número 30. Que es este de acá. Que es este cable verde. Entonces empalmar que es. Es unir los dos cables. Entonces ahí está empalmado. Quedamos que después de esto. Vamos a empalmar. Otro cable. Que es el del portafusible. El portafusible lleva. Nuestro fusible que dijimos que era de 15 amperes. Vamos a conectar aquí. Ahí está. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Lo que vamos a unir esto. De este lado. Bueno, miren aquí. Ya quedó empalmado. Nuestro portarelevador con las terminales 30 y 86. Al portafusible. Que lleva el fusible de 15 amperes. Y esta parte de acá va a ir conectada a la batería. Ahora sigue la conexión de nuestro interruptor a la terminal 85. Entonces quedamos que este nuestro interruptor de un paso. Un cable va a ir conectado al 85. Y el otro cable. Que es este de acá. Va a ir conectado a un tornillo de chasis del carro. Para que agarre el negativo. O directamente al negativo de batería. Como se te haga mejor. Como ven necesitamos pelar un poquito el cable. Para que alcance a empalmarse bien. Para esto puedes utilizar un pelacables. O puedes quemar el cablecito. Para que se te haga más fácil. Simplemente se quema. Y se jala. Ahí está. Cortando así no hay peligro de que. Se corten los alambres. Entonces ahora simplemente vamos a. Empalmar estos dos. Ahí está. Estos son los cables. De la barra LED. El cable rojo. De corriente. Lo vamos a conectar. Al cable de salida de corriente. Del relevador. Que es el cable rojo. Número 87. Este cable. Se va a empalmar con este. En el circuito. Si se necesita todo. Se necesita el fusible. Se necesita el relevador. Todo se necesita. Pueden conectarlo. Como ustedes les dé la gana. Pero. La instalación correcta. Es como yo se las estoy diciendo. Bueno. Nos faltaba conectar. El otro extremo del. Porta fusibles. Que iba a ir directamente. A la batería. Aquí lo conecté con un caimán eléctrico. Y va. Directo. A la batería. Es como que le conectaran un cable. Directo a la batería. Y acá. En los negativos. Nos faltaba conectar. El. Negativo del. Interruptor. Y el negativo de la. Barra LED. Están. Los dos negativos. Este de aquí. Es el negativo del interruptor. Y está empalmado. Con el negativo de la barra LED. Este es de varias funciones. Tiene luz fija. Blanca. Y luz fija anaranjada. Estrobos blancos. Y estrobos anaranjados. Es la barra LED. Es la barra LED. Multifunción. Entonces ahora. Si en lugar de conectar al negativo. Conectan. A un tornillo. Del chasis. Para tomar el negativo. Va a ser. Exactamente lo mismo. Conectamos. Y ahora vamos a probar otra vez. Y fíjense que es lo mismo. Por eso pueden. Agarrarse de un tornillo del chasis. O del negativo. De la batería. Entonces. Por mi parte es todo. Suscríbanse a. Electrónico Automotriz. Desde cero. En YouTube. Y nos vemos. Hasta otro video.